¡Mira, saluda a la gente! ¡Di hola! Os actualizo, os actualizo sobre un montón de cosas porque la verdad es que estamos con un montón de trabajo aquí faltando personas y no paramos o sea, yo es que no tengo tiempo ni de hacer vídeos así que todas las personas que queráis echarnos una manita pues podéis venir, especialmente entre semana que es cuando más nos falta gente fin de semana hay más gente y os actualizo sobre la campaña de las instalaciones y sobre la pequeñita Nieves voy a empezar por Nieves ella tiene que comer con una jeringuilla no puede tomar biberón y me está costando muchísimo tengo que darle muy poquita cantidad cada dos horas está con suero también, con glucosa vino de un estado de desnutrición muy grande y es muy difícil darla de comer con una jeringuilla porque ella no tiene reflejo para comer me da pánico que se le vaya para el pulmón y bueno, está siendo un poco insufrible por la noche, por la mañana hoy la he notado un poquito más plof y tengo que hablar con su veterinaria a ver qué podemos planear porque no puede tomar vive la jeringuilla pues tiene su cosa mala y la otra alternativa que había era no se le puede colocar una sonda como un perrito, un gatito porque la leche debería ir a uno de los estómagos que no es accesible mediante sonda un poco rollo todo y eso de ella así que sigue en un estado bastante delicado bastante, bastante, bastante delicadillo es una ovejita que la ha pasado muy mal ha sufrido mucho maltrato mucha desnutrición una granja que está denunciada por maltrato que igual nos toca presentar también el informe de lo que le ha pasado y con una fractura en la mandíbula y de todos los casos que ya sabéis que yo siempre estoy con ellos y me vuelco completamente y pues me está costando me está costando que recupere esas ganas de vivir me está costando mucho y es duro también y la campaña llevamos cuando llevamos 12% de la campaña llevamos muy poquito estos días como hemos estado también bastante de trabajo hasta arriba no hemos estado haciendo vídeos ni nada pero seguimos por aquí trabajando y nada pediros ayuda pediros ayuda porque un santuario al final son personas humanas y es dinero es lo que mantiene un santuario no hay otra cosa y la voluntad de las personas pues para estar trabajando esta enferma rubí que es una de nuestras ovejas más abuelitas la que le operamos no sé si le tuvimos que quitar los ojitos está ya enferma también está enferma meiga pues dedicando un montón de tiempo pues rubí ha estado con sueros con ellos a tope cuidándolos y y también está un poco flojito y una semana bastante bastante durilla la vida de un santuario ayuda a los santuarios tenemos que mudarnos ya sabéis que aunque el trabajo siga aquí tenemos que empezar con las construcciones de las instalaciones ahora mismo hasta que no tengamos más recaudado no no lo vamos ni plantear hablar con una constructora porque necesitamos más dinero y necesitamos las instalaciones pues para todos nuestros animales viejitos y con discapacidades como Baku como Rubí como Ale ¿no? que está paralítico y como todos nuestros nenes así que vamos a comer un poquito os mandamos un abrazo muy fuerte y vamos a hacer pues entre todos pues todo lo posible para que ellos estén lo mejor posible y esta pequeñita salga adelante y para poder mudarnos lo antes posible os envío un abrazo muy grande y que no hay semana mala hay semana pues de pues al final son vidas muy mayores muy tal y hay que estar al 100% por ellos con todo el amor todo el cariño todas las ganas de trabajar y todas las ganas de construir y de seguir un abrazo muy grande cuidaros con todo el amor con todo el amor con todo el amor